¿Qué pasa, CAUSA? ¡Gaaaaaa! Aquí, pues, jugando, mi... Madagascar Pero, ¿ustedes qué van a saber con Chotumare? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¿Ah? ¡Gaaaaaa! Haciendo caer, ¿no? Haciendo caer a la beba Armin, ¿no, Chupetín? Vas a ver, Chupetín, vas a ver A ti también, papi, sideral ¡Ah, madre! Papi, sideral Te quiero, papi, un saludo fuerte Desde aquí, papi A ti, Chupetín, cuidadito, papi Cuidadito, cuidad tus palabras, papi Y a ustedes, todos ustedes, pendejos Me van a conocer como El Chivolo Mepu, papi ¡Gaaaaaa! Un saludo para el grupo de la Paloma Armi Para Beba Armi A todos sus pendejos ¡Gaaaaaa! ¡Gaaaaa! ¡Gaaaaaa! ¡Gaaaaaa! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Mentirosa 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 mags murm¨ 90 Acer 90 llegando al party en la C90 ya voy ahebar la m茶 Mi pop de buena, tengo un pack de Philly Pa' quemar con ella, más de más de booty ¿Cómo sabes, nena? Tú prendiendo el suelo ¿Qué, qué, qué? Como ventas en un bed Ven Como ventas en un bed